¡Affirmative! Fabrica el jabón ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Esto era... Las misiones eran... No, ¿dónde estaban las misiones? Ah, no, están aquí Eh... No Ah, la L Era las misiones Ya no me acuerdo de las teclas Hace como... Voy jugando de vez en cuando Ah, que tengo que ir hasta aquí Ah, mira Aquí están los dos Están los dos que hemos traído del infra El vídeo anterior Despertar A ver No, tengo que... Bueno, puedo despertar Pero lo que quiero es Fabricar jabón Eso, que está en el mismo sitio Que ellos dos Eso, mira Aparecen también los dos cuerpos, eh Marinate some of the eggs In the whisky A bit Be a fellow Rage And hand me The rest of the eggs Thanks, Gotten Now, I just have to put The starfishing testings On top Yeah I'm as careful As I can be Looks good Now, slowly Stir it Starboard And heat it While we're at it Mmm Very good Only a moment Now Oh, my goodness What is that stench Mere Tenor Ugh I refuse to believe That this is the only way To get the deck clean How does it smell Always get inside my chest Yikes Oh, no John The scallies are gonna be sick For weeks again It always surprises you Even when you know It is coming Ugh There are times When I wish my sisters Could have cut my nose off To The odor Was unbear Oh Todo el mundo se esta quejando Eh In all my years of research I've not encountered such Frustrums Buen detalle Ese Ah Quick Kuma Hold your nose Perfect That's the sign Sorry Fellas It is what it is Ta bien que hayan aparecido Los dos tambien Zagan y Bukit Ah, mira Vale Tengo que administrar el antídoto Pero si Pero no voy a seguir Con Con la historia De la tripulacion Ah Sure As the times Ah Marley Didn't know you were a singer too Well The spot had become a nuisance I knew you'd enjoy this Don't worry I won't hold it against ya There's no shame In liking a good old scrubbing Thank you Shipwright Let's get this finished up So you're nice and shiny again Ta contento Marley eh Hostia Se ha quedado super reluciente ¿No? Buen trabajo John Receta rústica Completa la historia De la tripulacion De John Vale Vale Ministro del antídoto Ahora tenemos que despertarle Supongo a esta gente ¿No? You picked the right bone ¿Despertar? Los que nos lanzaron Por la borda Hmm Let's go Sir Reginald Ah My mouth tastes like I've slept with your feet in it Mine tastes rather herbal Aún no nos han visto ¿No? Bien Maybe Maybe Say Greg Where the hell are we? This is not our boat Is it? Morning fellas Hope you had a good rest That's what I get as a greeting That's what I get as a greeting One of the curse One of the curse One of the curse He's completely lost it He's completely lost it Ah, you shut it yourself, George Now where is she? Uh, who is where? Play dumb with me one more time or you'll be sereginal sick of dinner There's an animated fish corpse, Greg Right, right I saw it Well, shortly after we, uh, keyhauled you The filibuster started breaking apart So we ended up on Angler's grave and... We're going to have to go for all of us now We're going to have to go for all of us now We're going to have to go for all of us We're going to have to go for all of us That's a good word That's a good word That's good word Kale-hald That's awful, Jan Why did they do that? Because I wasn't going to join their mutiny Old captain of the filibuster It's a good word If I'm a bit frizzled sometimes So they tied me to a spear anchor And just pushed me off First I want them all here Greg, George and Rosaline I need them all Ah, that's a good word I'm going to have to go for all of us Vamos para allá Vale, siguiente misión ya Sí, competen la misión La venganza de Jon, capítulo 2 ¿Vas a ir tú solos también? ¿O esta vez quieres que te acompañe? Ah, no, mira, esta vez son tres Vale, no es una misión Entonces en solitario Rosalind, a tu compañera De tripulación de Jon Está en algún rincón De la tumba del rape No será fácil encontrarla ¿Vale? Pues si vamos a llevar a gente Me gustaría probar a Toya Ahora que tiene la mejora de su habilidad A ver cómo funciona eso Si es como parece No, entiendo que sí Que vamos a poder lanzar el Katashiro Y movernos de un lado para otro Continuamente Una especie de agujero de gusano Entre los dos sitios Hay mucha gente por ahí, ¿eh? Creo que esto es más fácil Creo que es más fácil esa parte Aquí suelo ver menos gente Esta parte la hemos limpiado Ya de hecho un par de veces Pero aquí Bueno, no sé Estos tres al menos Bueno, no, en realidad no, ¿eh? En realidad la podemos matar De hecho Ah, no, sí Esto también lo hemos limpiado Otras veces, ¿no? Claro, por aquí sí vinimos una vez Ahora que me acuerdo Por aquí vinimos una vez Lo que pasa es que no había caído En que estrellas de cementerio Pero esta gente los maté también Vale, pues Me da un punto de hacer un poco igual Bueno, en cuanto a cercanía A ver, por cercanía Está más cerca esto, supongo Aunque Para llegar aquí arriba Sí, puedo venir por aquí En realidad ¿Este se mueve? Está aquí fijo, ¿eh? Uf, este va a ser chungo de matar No sé muy bien dónde irme Vamos por aquí Aquí parece que hay menos gente Y podemos quizá llegar A la parte del cementerio Vamos a ir por aquí A la playa del maleante Vale Vale, este sigue todavía Cogiendo puntitos ahí Vamos a ir con Toya Tiene también seis puntos Un buen incremento Y... Mira, Yuki tiene un más cinco Voy a llevar también a Yuki Aquí estamos La siguiente vez seguramente Vamos a... A no ser que sea un solitario Vamos también a conseguir El punto que nos falta Vale Vamos así Vamos a ver usar el mapachito Akuma Vale A ver, antes que nada Vamos a probar esto A ver, tira ahí el katashiro Y ahora Si he entendido bien Puedo darle a la I Y darle a la I de nuevo Todas las veces que quiera, ¿no? Bueno, tiene un cooldown, claro Pero... Vale, efectivamente Es lo que suponía Vamos a estar eso Una especie de agujero de gusano Permanente con el katashiro Este donde esté No está mal, no está mal Una mejora también interesante De la habilidad ¿Vale? A ver, como es una misión de Jon Lo hemos usado en principio a él ¿No? Para ir matando a la gente Bueno, con todo el mundo Eso sí Agachaos Todos Vale, esta parte también la hemos hecho ya Alguna que otra vez Claro, es que al final Las misiones se van repitiendo La zona No podemos escondernos Ningún sitio No tenemos aquí nada para Cuidado que es de día Uy, un judex ahí El judex puede ser un problema Bueno, a ver Aquí podemos usar Venga, vamos a usar Akumari Bueno, espera Justo ahora ¿No? A ver Vale, aquí no está viendo ya el judex ¿No? Ah, vale Que me he colocado Que quería poner la F aquí Cuidado, cuidado Que te va a ver Igualmente nos ha visto Esta parte del principio Es complicada Hasta que matemos al judex Al menos Vamos a tener cuidado Vamos a hacer así también Lo que no sé es que Este nos va a llegar a ver No, aquí justo no nos ve Ay, espera Que no he puesto Akuma Que no he puesto Akuma Gente, hacía tiempo Que no uso Ayuki Y estoy un poco Estoy un poco desacostumbrado De verdad Tengo que poner Akuma también A ver, en realidad Si me vengo aquí En un sitio que no me vea Porque no sé si aquí me va a ver Ahí no lo ves Madre mía Aquí no lo ve en realidad Y si hago una cosa Y si mato al judex primero Porque me estoy complicando Todo esto por el maldito judex Creo que lo puedo matar Realmente Para ti no te ve nadie Bueno, a ver Espérate A lo mejor si hago huellas aquí Bueno ¿No he hecho huellas? Ah, no he hecho huellas Qué pena Sí, pues este lo puedo matar Con las huellas Pero bueno, igualmente Vamos a por el judex primero Venga Agáchate, agáchate Te ayude Es accesible Más o menos Uy Lo estoy intentando hacer rápido Y al final Es peor hacerlo rápido Que a mí me voy a dejar aquí un poco Vale Quería tocar la trompetilla Pero me vale también así Supongo Vale, al menos este está muerto Vale, y de hecho A esta me lo podemos matar Con Yuki Que me ha visto Ah, que hay un tío ahí Que está ese ahí Lo estoy a matar rápido Carga el agua Vale, otro fuera Que no moleste De hecho me la puedo hacer La I Me vengo ahí Directamente Vale, agáchate Yuki, ¿dónde estás? Ahí Tú te veías Tú estás fuera Tú metes de aquí Por si acaso no es libre Vale, Yuki en principio Podría matar también a ese Haciendo la técnica La técnica de nuestro Mapachito Bueno, cuidado con Ahí Si lo doy justo ahí Así que lo puedo matar Y creo también De que este no me vea Claro Uy, está justito ahí Pero Vale, si en este sitio Tiene un punto ciego Qué buena es también Yuki, ¿eh? Buenísima Definitivamente el DLC Me gusta más Yuki Que Zagan A ver, Zagan Tiene lo de Lo de poder Paralizar patrulla Que eso está muy bien Vale Ya por lo menos Estamos avanzando un poco Que me ha costado al principio Me he visto muy torpe Al principio Por cierto Llama de nuevo al Tanuki Eso, que si no Después se puede buggear O algo Lo puede hacer así Y salir aquí, ¿no? Para quien no nos ve Nos cargamos ya al Yudex De por si acaso Bien Ya como el Yudex muerto Es más fácil matar a esta gente ¿No? Este de hecho no lo ve nadie Así que Yuki Tú mismo Tú mismo puedes cargarte a este Esta gente se avían entre sí También, creo, ¿no? Porque no me deja ver ¿Estás viendo a este? Sí Vale Podemos también usar a Yuki aquí ¿Hasta dónde ves tú, Acolito? Hasta ahí Vale, pues también sencillo Te vengo por aquí Si te vienes por aquí Kuma aquí Vale, voy Vale, tenemos que ir para allá Eh, ¿qué hacemos? Lo seguimos haciendo con John en principio Aquí también hay gente arriba Debo guardar Vamos a poder matar a la gente De aquí arriba ¿Solo estás tú? Creo que sí Vale, te entro por si acaso Eh, aquí abajo Te está viendo a ti ¿Quién es el otro que te ve? Ah, este de aquí A este no lo ve nadie Lo que no sé si voy a hacer ruido Suficiente como para que se enteren Este de aquí también lo puedo mover Un poco A ver Lo podría mover Incluso con Toyo también lo puedo hacer Es que, a ver Lo del Katashino no es malo Pero tampoco le veo Un gran uso, eh O sea, ahora Podría si quiero teleportarme aquí otra vez Pero tampoco gano nada Vale, puedo hacer una cosa Sí, vente aquí Simple Simple Ah, tú estás viendo también, eh Es que tú ves, claro Tendría que salir corriendo Bueno, a ver A ver, puedo hacer una cosa aquí Con el Katashiro Y ir a lo mejor de... Es que el alcance es muy pequeño, eh Nada, nada Es que el alcance del Katashiro Es minúsculo Tendría que ser más grande Porque así al menos podría pasar De sitio en sitio Pero es que no puedo Es que fijaos Lo cortito que tengo El alcance aquí Creo que llego más rápido corriendo Sí, así, sí ¡No! 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 Por lo menos he matado a uno con Toya Porque ya digo que esa habilidad no me parece gran cosa, ¿eh? Tampoco Vale Tú estás ahora... No, no estás libre, estás con este Sí, pero bueno, podemos matarlos a los dos a la vez Toya Ah, bueno, Toya puede ir por aquí, en realidad Bueno, está este Está este que nos va a ver Si voy por ahí O no, ¿eh? A lo mejor me da tiempo a matarlo rápido No Mierda Lo estoy haciendo más complicado de lo que debería Es más fácil, seguro, de otra forma Pero... ¡Ay! No he matado a este No he llegado a guardar partida De hecho, coge el cadáver y mételo aquí Vale Vale Puede dar tiempo a ir a por este, creo yo, ¿eh? Vale 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 Está muerto Voy a lanzar el katashiro arriba Pero sí podría tocar la flautilla No Estoy intentando hacer con este Pero al final es que es peor, ¿eh? Voy a hacerlo con otra gente, mejor Yo digo que Toya no me termina de... A ver, no es malo, ¿eh? No es malo Pero entre todo es que los otros son tan buenos Y es que incluso los poderes de Toya, que están bastante bien Se quedan un poco atrás Comparado con los de esta gente Para ver que vea esto bien Little trap Vale Vale, y ahora en realidad Si subimos por aquí es más fácil Matamos a ese de aquí arriba Vamos, Yuki, corre Venga, ven Está veniendo por ahí Mira, ha vuelto también a bajar la escalera del pueblo Vale Está con nosotros Que es lo importante Vente aquí Esta misión se está tardando más A lo mejor aquí vamos a hacer solo una, ¿eh? A ver, es que Sí, claro, si son misiones de un solo personaje Sí podemos a lo mejor hacer dos Pero si son de tres Son más complicados Hay que pensar más Vale, en principio Bueno, sí, porque supongo que habrá que hacer algo después de eso Ah, tenemos aquí también a... ¿Cuándo he puesto yo ya, John? No recuerdo Ah, vale, que está arriba Vale, John está arriba A ti te ve ese Vale, yo creo que también eso es buena para ti Voy a poner la trampilla Es que, ya digo que Esta me parece un pedazo de personaje, ¿eh? Y además no deja cadáveres Para ti así que no te ve nadie Por cierto, John Salte de aquí Vente aunque sea por aquí ¿De dónde vas? Ah, no, por ahí delante no vayas Ve por aquí Ah, que no puedes Vale, vale, que no puedes Bueno, pues lo hacemos con John entonces O sea, puedes pero tienes que... Claro, tienes que ir por aquí a dar toda la vuelta, ¿no? Vamos a hacerlo así porque además si nos dejamos el cadáver Ah, espera, que sí que lo está viendo Ah, no, no lo ve, no lo ve ¿Este a lo mejor sí? Sí Lo he hecho muy rápido, me he apresurado He visto viniendo al comisario muy tarde Vale, John baja Dale aquí esto Cuando este pase de largo ¿Hay que matar a este también? No necesariamente Estás enterado pero da igual Me lo puedo quitar del medio Ahora que esto es lo que pasa muy lejos Como que este también está viendo, ¿eh? Cuidado Que no lo he visto por poco en realidad, ¿eh? No, comisario, avanzo un poco Ahí, ahí, ahí te quiero ver Mierda La cosa es que lo veo tarde, claro Me fijo cuando ya He dado la orden de matar Me da tiempo Antes lo he tardado mucho No, va a venir este No me da tiempo Eh, podría esperar a que de otra vuelta Vamos a esperar a que de otra vuelta Sí, para cargarnos a ese Bueno, ese se queda ahí cavando un poco Para ver si Ahora lo puedo matar Vuelve ese, ¿eh? Bueno, hay un momento A ver, realmente no me hace falta tampoco Puedo hablar con ella y ya está, ¿no? Con Yolanda No sé si el comisario es otro Me va a ver, pero bueno Si eso no, nos metemos ahora en la infra Ya está La verdad que no Vale, tiramos la información Espera, voy a meterme en el infra Bueno ¿Cómo vengo para acá? Vale ¿Tengo que ir para dónde? Hostia, aquí A todo el centro Vale Pues se complica esto un poco ¿Y no te ve nadie? Ah, sí, se gira ese ahora Sí, pero cuando pase de largo No te voy a poder matar, creo, ¿no? Vamos a ir limpiando Los primeros objetivos fáciles Este de aquí también Ah, no, este lo está viendo este Pero este no lo ve nadie Y ahora, ¿se va a girar el comisarius? Vale No he visto que había otro ahí Sí, pero ahora cuando venga por aquí lo matamos ¿Y este puedo matarlo? No, tampoco No, no es necesario Tengo que ir para el otro lado Pero bueno, al que está rondando Sí que quiero matarlo Para que no moleste Cuidado con el sonido también Que no van a escuchar Ese de ahí no se lo va a ver, ¿eh? No, no lo ve Vale, pues listo Nos venimos Con todos Para acá Con cuidado, Toya A ver, con Con Yuki puedo matar A esta gente Realmente Los mato A ver, no lo está viendo nadie O sea, si los mato por la espalda Vámonos, sí, se ven entre sí Se ven entre sí Y este también lo va a ver cuando Al menos No Madre mía Es que hay tanta gente Que se ven entre sí Un montón Claro Tengo que ponerlo más Para acá entonces Vale, aquí No, ¿qué haces? ¿Dónde vas, Yuki? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, ha hecho un movimiento raro ahí Ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí Se ven entre... Ah, no Este no ve al otro Vale, pues entonces Lo puedo matar fácilmente El otro también Vale, justo No me llegó a ver Ay, madre mía Por intentar ir rápido, ¿eh? Vale, quédate aquí Cuando se vaya ahora este Lo matamos Si, pero ese se va a acabar Otra vez volviendo al sitio Normal, ¿no? Ya está Ojo, espérate Que ese lo está viendo este, ¿verdad? Ah, no, que ese es un civil Aquí no te ve nadie Yo diría que no Por el caso voy a guardar Que muchas veces Me encuentro ahora que alguien Me está viendo de pronto Y no lo había visto No, se ve que no Vale, estamos ya todos aquí Y hemos limpiado Un poco el camino Vale, perfecto Hemos llegado Ahora Ahora tenemos que avanzar Hasta aquí Vale Ese está subido No lo voy a poder matar Con... Metiéndome dentro Con John Supongo Usa la Yuki Supongo Cuidado a Yuki Que te... Va a ver, sí Aquí nadie, ¿no? Sí Esto es lo del cementerio Espérate No estaba por aquí el... Dando vueltas El tipo este Cuidado que se nos puede llegar a ver Este está donde ven Hasta ahí Y este llega a ver No, no A ver si podemos hacerlo No va a ver el otro Ah, no No ha llegado a ver Uy, se ha quedado en el borde En el límite Vale, genial Ven para que la cúmula Ha hecho muy bien Vale, yo creo que este Entonces me lo puedo matar Fácilmente Voy a matar con ella Porque no puedo Tampoco meterme Con John ahí O sea, quiero decir John hace más ruido Matando Saliendo de infra Vale, a ver si Se aleja un poco De estos dos Lo he matado delante de ellos Y se han encoscado Vale, con esto podemos matar Dos a la vez Ahora que me acuerdo Podemos hacerlo A ver, es más fácil Matarlo con otro Pero podemos hacer así No, eso no La F La I aquí ahora Vale, guardamos A ver si lo puedo matar A los dos a la vez Con esto Ahí, ha funcionado Vale Estamos usando más a Yuki Que a John en esta partida Pero bueno Yuki también creo que es de Posiblemente el top 3 Yo no sé si eso Quizás su Lady John y Yuki Bueno, también está Teresa Teresa es muy buena Y bueno, y Pincus No es especialmente bueno Pero en momentos determinados Viene muy bien No sé Gente, son todos muy buenos No sé, en realidad Me gustan muchos ¿A ti no te ve nadie? ¿En serio no te ve nadie? O es que no está mirando Ahora mismo nadie Pero te va a ver después salir Ah, mira Que le ha pillado la Inquisición Dice Está ahí en medio de la plaza It'll be hard To get her out of there So, it's probably easier If she takes the same route As Greg and George's I will catch her In a very gentle manner Let me talk to her To be sure it's her Ouch Mierda 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 I will catch her In a very gentle manner Let me talk to her To be sure it's her ¿Estás muerto? Well That proves nothing Ah, no so forward now Ah, no so forward now Ah, múvete Swift souls Aquí debajo no nos ve, ¿no? Creo que no Yo puedo subir ahora Y aparezco detrás suya, creo Y aparezco por detrás Vale Esto no hace falta No, de hecho no puedo matarlo A ver, lo puedo matar Pero aquí es donde había que ir Para el otro lado No, no hace falta Ya me estoy moviendo mucho Vale, tenemos dos afines ahí Cuidado con esos dos, ¿eh? También Vale, pero el magistratus es normal No tiene nada especial Los afines sí tenemos que irlos limpiando Vale, vamos a mirar el momento aquí Que, hostia, hay mucha gente aquí, ¿eh? Los afines Deberíamos quizás ir limpiando Por esta zona primero Pues sí, entonces voy a tener que matar a este Vale, esto me lo puedo hacer Yuki fácil En principio No hay mucho espacio aquí para trampa, pero Algo así debería valer, supongo Eh, nos van a ver No lo sé Está recorriendo Vale Este de aquí Vamos a tener que saltar aquí rápido, creo Espera, que no sé si lo va a ver el otro también No, pero si no me está viendo Ah, porque me he levantado Claro, me he levantado Tengo que, tengo que bajar agachada Y después salí corriendo Vale, ahora sale corriendo Vale, buen salto ese Ahora creo que sí que lo puedo matar a este sin problema Me parece Casi me ve, ¿eh? Vale, esta gente puedo pasar en principio, creo Ese maldito no lo he visto Que está por ahí paseándose Cuidado, aquí también hay un comisario arriba ¿Hasta dónde ve el comisario? Vale, aquí no lo ve ¿Qué es eso? No Uy, no he visto Me encanta la estrategia de Yuki, ¿eh? Me encanta Solo que ese lo estaba viendo Pero es muy buena estrategia Ay, que no he guardado partida Después de matar tampoco a estos dos ¿Y quién la ha visto arriba? Ah, es ese el que la ha visto, creo, ¿no? El que estaba ahí subido Este Vale, pero aquí Ahí sí que no lo va a ver Ahí sí que debería caer, ¿no? Pues mira, el comisario este Quizás sí que lo mate con John Porque está a la altura buena, ¿no? A todo esto, John Estáis bastante lejos Estáis aquí los dos Acercaos un pelín, ¿no? Por lo menos, aunque sea aquí Yo que no te vea Vale, no, ven Vale, John, tú en concreto Vente aquí con Yuki Porque ese comisario Lo puede matar desde aquí, creo Sí, lo puede matar desde aquí Cuando se vaya ese Ahora, seguimos un poco con John Vamos a matar también a este ahora No, no, no ve nadie ahí Por lo menos Y a ti te ve algo Sí, a ti te ve gente John San Uy, es verdad Estos dos había que matarlos juntos Aquí tenemos para Tirar eso Estos dos había que matarlos juntos Es verdad Y este había que matarlo primero Que creo que lo podemos hacer con George, ¿no? Porque este no va a haber en principio Ese no está viendo a ese Hay que tener cuidado con el otro Vale, se va a acercar ¿Matamos primero al otro, entonces? Con cuidado de que no nos escuche nadie, claro A ver si lo hacemos A lo mejor alguien que me está viendo Y no lo sé Lo hemos hecho justo en el medio Para que no nos escuchen Pero ese no nos está viendo Ese sí que nos está viendo Pues nada Matamos primero entonces a este Y después al otro Uno tras otro Sin problema Sí, porque este Ahí justo donde está no nos ve Vale, vale Ahora vamos a matar también a ese Vamos a dejarle que avance un poco Y lo matamos también Vale, a ver No sé si este lo está viendo Este sí que lo ve Vale, ese sí que lo ve a ese comisario Entonces Vale, pues entonces nada A cambio de plan Este no podemos matarlo todavía A no ser que se mueva él Porque vea que no esté el otro o algo Sí, a ver, a ver Sí viene para acá Perfecto Justo ahí El sitio concreto era ese Vale, genial Métete en el infra por si acaso Y vale Para matar a este Tenemos que matar al otro a la vez Para matar a ese Tenemos que limpiar por aquí Pero claro Para limpiar Hostia, para limpiar por ahí Va a estar chungo Claro, aquí hay tres Aquí no puedo pasar De hecho, claro Están como Apuntando aquí a los Civiles, eh Ah, pero no ven abajo Bueno, ven un poco Bueno, vale Lo puedo hacer con John, creo A ver Ah, bueno, claro Es que John está ahí Eh... ¿Dónde está? Espérate, John Que no te veo No te veo Sal, sal de aquí Ah, bueno, aquí puedo matar Puedo matar a una Finn Con la caja, eh Si me consigo colocar con John En una altura Concreta Ah, pero es que lo ve mucha gente Bueno, y a ti te ve alguien Te ve la Finn Bueno, a ver Si mato a la Finn Un segundo, John Tú desde aquí puedes Ay, no llegas Pero desde aquí, sí No, no, no Pero no vayas por ahí Si nos quitamos los a Finn Es una buena cosa ya, eh ¿Dónde vas, John? ¿Dónde vas, John? A ver, vente por aquí Cuidado porque se te puede ver Uy, está aquí Kuma Vamos a llamar a Kuma Ya lo tenemos ahí al lado Ayuki Aquí en principio Podría Sí, puedo salir de aquí Perfecto Tengo ya entonces A una Finn enfilado A otro lo puedo matar con O sea, con este voy a matar al A este de aquí Y con Toya Vamos a matar O sea, vamos a tirar la caja Vamos, Toya Te necesito Vale, estamos todos colocados Nos falta Yuki, ¿no? Yuki está ahí Pero, vale Ahí me puedo bajar Tranquilamente Hay una puerta Espera, ¿y si entras aquí, Yuki? Y sales por aquí Yo quiero que te quedes agachada, eh ¿Te vas a quedar agachado Cuando salgas? Es la pregunta Me ha dicho que yes Me ha contestado Vale, pues sí En principio Podemos hacer la jugada A ver, que empieza Empiece primero Toya Tirando la caja Que va a tardar en caer, ¿no? Vale, tampoco mucho Uy Esto ha caído más rápido De lo que pensaba Eso ahí Vale, pues hemos limpiado Las afines Vale, métete aquí Que no me fío Hemos limpiado Las afines Eh... Vuélvete aquí Y a uno que estaba viendo Desde arriba O sea, que bastante bien Bastante bien Vuelvete aquí Lo que haces Bueno, claro Bueno, el cadáver Está ahí, pero no Puede salir aquí Claro, eso está el cadáver Pero ha sido la caja O sea, no lo consideran Como una muerte mía Como un accidente ¿No? Lo consideran Vale, ese no se nos está viendo Por ahí nadie, ¿vale? Vale, estamos aquí todos entonces Bien Siguiente paso Hemos limpiado, ya digo Un buen... Unas vigías que había aquí Eh... Ese de aquí arriba Sí, ese... Bueno, en realidad A lo mejor no hace falta Matar a ese Ahora que lo estoy pensando Sí, no hace falta Matar a ese Vale, de hecho Cupid ¿Vuelve entre la puertecilla Esto? ¿Vas a salir aquí ahora? Vale, quiero matar El magistratus este Que está moviéndose Que se va a acercar Ahora por aquí, ¿no? Claro, esto no lo puedo hacer Con John porque hago mucho ruido Pero con Yuki O sea, bueno Lo puedo matar normal Pero no con el... Con lo del infra, claro Venga, avanza, avanza Avanza Que quiero ver si puedo matar Antes de que llegase a esa gente Efectivamente Eso es lo que quería Antes de que llegases ahí Uy Por poquísimo No me ven esos dos, ¿eh? Uy, mira Estos dos los puedo matar También fácilmente desde ahí Y lo voy a hacer Y me quito de en medio Esos problemas Pero quedate agachados Que no sé si se está viendo Vale Vamos a matar también Esos dos Para quitarnos más gente Vamos a darle para adelante Rápido Uy, se cayó la caja Vaya, hombre Ojo Te vas a venir Oye, si te acercas No estaría mal, ¿eh? No, pero Yuki No, no Esto no se van a acercar Porque están interrogando Vale, aquí no se están moviendo nadie O sea, podría ir matando entonces En principio A esta gente, ¿no? Ah, no puedo volver ahora Una vez que tiro la caja Bueno, sí puedo volver Con John no es problema Vale, pues salimos aquí Yo creo que ya se inventen Limpiar a esta gente de dos en dos Bueno, de tres en tres Porque también está el otro ahí De hecho Toya Vente tú de aquí también, ¿sí? ¿Vamos a bajar todos? Sale aquí Vale, estamos todos abajo Y... Creo que aquí no me ve nadie Vale Espera, no, no A este Tú a este Por si acaso Esconde el cadáver Ahora en el infra Vale Bien Bueno, solo tengo que matar Realmente a este ya, ¿no? Ah, bueno Claro, esta Pero esta Tenemos que hablar con ella Ahora con Rosalind Te acabas de delatar Tú sola ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, yo soy solo un cantante Que pasen por aquí Solo un cantante, ¿eh? La tenemos que mandar al infra Sí Adiós, Rosalind Esto lo abrí, ¿no? Creo que no llega a abrirlo Pero bueno No llega a abrirlo, me parece Pero es el sitio más fácil para salir Creo yo Vale Eh, venidos todos por acá Eso, tenemos que irnos Venimos los tres, sí, ¿no? Sí Genial Pues con esta tontería también terminamos la La misión entonces de John también Los tres podéis bajar por ahí, ¿no? Sí, porque antes habéis subido Sí Pues listo Vámonos para acá No, no llega a abrir la puerta al final Maté a todos Pero no al tipo este Ojo Que por un momento Uy, este al final Casi me la lía, ¿eh? El comisario Pero No nos ha llegado a ver Pues nada, custodie fuera Y nos vamos A ver ahora Rosalind Esta por lo menos está despierta Vale El rito de la alarma Le llaman a tocar la campana A ver Se han despertado los otros Ah, porque a lo mejor Su lady la consiguió despertar, ¿no? Voy a tener algo de misiones ahí No sé qué es eso John Hughes se llama ¿Cómo? ¿En serio le ha hecho tanto para esto? Ah, lo que le cantaron cuando le tiraron All of us in the same boat Then Beautiful Now I'll start with the first verse And we'll do the chorus together You folks fill in the missing verses With the folk of the sea We put rum in our tea With the folk of the sea We put rum in our tea We got grog in our hands And our feet in the sand We got grog in our hands And our feet in the sand That's what we do That's why we live We're a mighty crew Until we run around The ship We're proud of this bard Feet captives to shards We're proud of this bard Feet captives to shards Está chula la cancióncilla La verdad que el ritmo es bueno Los instrumentos no sé dónde están Pero bueno Extra ransom and bails We host our sails Extra ransom and bails We stalk in the night And are eager to fight We stalk in the night And are eager to fight That's what we do That's why we live We're a mighty crew Until we run around The ship We tie knots in ropes And keep order on boat We tie knots in ropes And keep order on boat We clean our deck And we're flying the black We clean our deck And we're flying the black That's what we did That's why we live What's the mighty crew Bueno, ha sonado muy bien Como instrumentos imaginarios Pero muy bien Beautiful One might just be able To forgive you lovers For throwing me overboard Ah, I've got what I want from you No sense in ending What short life you got left For what it's worth You're forgiven Now leave me alone Before I change my mind Thanks, John That's good of you Yeah, thanks, John Really? Thanks If we can ever You know Sing anything else for you Marley, would you do me the honor And get them off deck Vale, a verso de misiones No me deja Vale, antes me ponía Algo de misiones Pero no, ya no No sé qué era eso Bueno, supongo que será lo mismo Al fin y al cabo, ¿no? Para hacer la misión Para seguir con la misión Supongo que estábamos haciendo Vale, completa prueba Del capitán actual Entiendo que tenemos que ir Al espejo Entonces con John Nos faltan cuatro puntos Para tener el último La última subida De nivel de De Afia Ya la tendríamos todas Now, what's a fella Got to do now That all that's dealt with Getting that tune back Was everything you needed to do Yeah I suppose I'm lucky That way Ha 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 You just have to touch it Shipwright Well then Without further hickhacking Segunda piedra iluminada Son cuatro ¿Verdad? 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 And I assure you No good comes from a man underground Not a woman for that matter Most importantly I finally have words To this shanty That's been haunting me forever Speaking of that I'd prefer to get back to singing Hey Marley I have something to discuss with you Can we talk? At your leisure Navigator Seguimos Bueno espera Podemos iniciar Una historia de tripulación Eh Hemos terminado de John Completamente ¿Verdad? Creo que sí Sí Empezamos la de Gael ya Antes de seguir con la historia principal Eh Vale Gael La última que nos queda ya Tenemos que hablar con Afia Precisamente Sente para acá Gael Corriendo ¿Verdad? 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 Gael I was actually looking for you I just passed by one of your cannons And it didn't seem up to snuff Up to snuff? What's that supposed to mean As in Not quite the shape the others are in And you saw that from looking at it from afar Well I was sort of gazing You shot it, didn't you? How would I shoot it if I wasn't I'm just pulling your leg I keep them maintained as good as I can But sometimes one might slip Let me check the one you mentioned A ver ¿Qué le ha pasado al cañón? ¿Será porque tiene el tabaco de Pinku o algo? O Lo que no era otro, ¿no? Que lo tenía Creo que estaba por este lado, ¿no? De actuar Un esqueleto o algo De articularción Que el surmise Hey, Marley Canoness I've just had to fix one of my cannons Isn't that what you always do? Yeah, but that one wasn't an issue of maintenance Someone spiked a touch hole with a bone Spiked a touch hole Esqueletos, si, claro, pero un hueso, obviamente A ver quiénes han sido Habla con los esqueletos Esqueleto triste ¿Qué le pasa al esqueleto? ¿Quiere disparar el cañón o algo? ¿No ha podido? Estaba jugando Hello, my friends I noticed a bone stuck in one of the touch holes The Marley said you worked with the cannons recently? Oh, why the face? There's nothing to be ashamed of I can easily show you how to prevent breaking off your bones when working on the cannons Broken What's up, my bonny friend? Are you sad? Dropping Motivation He's always sad So, he's the only one who is not enjoying himself right now? No All exhausted Everyone's exhausted Well, we've all been there Look, all of you can take time off for a bit I'll think of something that gets you back in the mood Un esqueleto con parche Eso tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, te queda bien Vale, hemos completado la primera parte de su misión Perfecto Vamos a hablar con Afia con el Marley Para seguir la estrella principal A ver si avanzamos en este tema de los recuerdos Un poco I know very well what his final request was Do you? Because when you recounted it to me, you left out the most vital part Careful now, Navigator You intend to use the Time Soul You're going against your captain's wish so you can bring him back Listen well, Athea Manicata You presume to speak for the captain But you are wrong No matter what his message says I know better than anyone what the captain would have wanted Lo que traer de vuelta, ¿no? Think about the clues he left us The relics Put there to remind you when you should not use your power The mirror Which makes the crew come to terms with their past He's preparing us Because if anyone uses the Time Soul Something terrible will happen Enough Your concern is noted Return to your post And let us not speak of this again I'm not giving up yet, Marley As you will Navigator Now please Leave me be Hmm Fine Take your time We'll continue this at a later date Well Not like I expected this to be easy Back to business it is ¿Vale? Ya tenemos que volver Sí Tenemos que volver a enviar a alguien al espejo Eh... Vale, lo vamos a hacer ya en el siguiente vídeo Pero... Bueno, voy a ver Bueno, los que hay en realidad son todos iguales Son todas dos Excepto su Lady, ¿no? Que eran una A ver, la cosa es que su Lady me gusta mucho Aunque sea solo una misión A lo mejor la hacemos con ella también ¿Y quién más podemos hacer? Teresa, por ejemplo Me apetece hacerlo con Teresa O Pinkus No sé Lo pensaremos A ver a quién enviamos a la siguiente Sí Lo pensaremos y... Pero ya digo, nos faltan dos Hacemos dos más Y ya tendríamos las cuatro Y se habrán iluminado las cuatro joyas de aquí del espejo Y entiendo que eso seguirá avanzando con la historia, ¿no? No sé cuánto le queda al juego Supongo que no mucho Porque ya tenemos a todos los personajes Vamos a tener todas las habilidades en la siguiente partida que hagamos Así que a lo mejor esto termina O le falta ya poco cuando terminemos eso, ¿eh? Puede ser Es verdad también que ya está empezando a repetir mucho las misiones Hemos pasado por las mismas zonas varias veces Y creo que ya también va siendo hora de empezar a pensar En terminar el juego, en realidad, ¿eh? Si no se va a alargar un poco de manera indefinida Y puede ser un poco ahí aburrido Pero sí, de momento lo dejamos por aquí En el siguiente vídeo, como digo, seguimos Con la historia de la tripulación Veremos a quién llevamos Y nada, como siempre digo Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios de la serie ¡Hasta luego, gente!